hola chicos qué tal cómo estáis bienvenidos nuevamente a mi canal hoy nos vamos de paseo nos vamos a los bazares chinos nos vamos a las tiendas chinas de decoración y vamos a ver qué es lo que podemos encontrar ojalá os guste este vídeo recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones hoy en día podemos encontrar muchas tiendas muchos bazares chinos que tienen todas estas cosas tan bonitas para nuestra casa si quieres ver más vídeos como este te recomiendo que te pases por mi canal tengo muchísimos donde te doy hasta los precios de todos los artículos que vamos viendo desde muebles sofás espejos artículos de decoración para la casa de todo todo lo que te puedes imaginar lo tienen estos bazares chinos este espejo por ejemplo que hace conjunto con la mesita el espejo 77 con 49 y la mesita 136 con 69 hay algunos artículos que no vamos a poder encontrarlos en algunas tiendas físicas que ya conocemos esta figura decorativa 25 con 39 y esta lamparita que la vi desde que entré que me parece preciosa 24 con 19 y este sofá de terciopelo en color rosa de tres plazas que tiene un diseño es súper elegante 469 euros estas mesitas auxiliares en color rosa y en dorado 31 con 99 esta mesa de centro es una mesa sexta con una bandejita 54 con 99 la más grande y la más pequeña 34 con 99 a mí me encanta ir a estas tiendas porque a veces puedes encontrar objetos que ni te los imaginas y hay algunos que pueden dar ese toquecito de personalidad a las estancias con su sola presencia por ejemplo si te gustan los perritos fijaros en estas estatuas de perro muy pequeñitas ideales para colocarlas en el escritorio o donde quieras este chihuahua brillante color plata muy bonito 25 con 79 es el precio que tiene lo bueno de venir a estas tiendas es que puedes encontrar muchísimas cosas y preciosas aparte de que te entretiene un montón si bien estos artículos como os dije los vas a encontrar en algunas tiendas online es diferente tener la posibilidad de acceder al artículo de tocarlo de comprobar su calidad y de verlo de manera directa ahora podrás encontrar bazares chinos a tan solo metros de tu casa o algunos relativamente cerca aparte del caos que en algunos existe todavía porque tienen todos los artículos a veces que la gente va tocando y los va colocando en otro lugar y hay algunos que están muy muy bien es cuestión de que entres y comiences a buscar porque puedes encontrar tesoros recuerda que no necesariamente tienes que ir de tiendas para comprar puedes ir de tiendas para relajarte para entretenerte o para desconectarte del mundo a mí por ejemplo me encanta entrar a todas las tiendas de decoración porque me gusta ver me gusta observar cómo están puestos los aparadores qué artículos voy a encontrar qué cositas por ahí están en tendencia y de ahí voy cogiendo ideas siempre teniendo en cuenta que ir de tiendas no significa consumir excesivamente y de manera innecesaria pero que puede relajarnos por unas horitas nos podemos consentir y así nos sentimos mucho mejor pero no necesariamente tenemos que ir y comprar en realidad los precios no están mal están por ahí por ahí igual que las tiendas físicas que tenemos muy cerca de casa pero vamos a encontrar más variedad más modelos diría yo espejos por ejemplo en unos modelos increíbles en fibra natural y también algunos adornos ahora si estás buscando cosas para regalar ten por seguro que en estos bazares los vas a encontrar dependerá mucho también de qué cosas vas a regalar y también el gusto que tengas no 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 Gracias por ver el video. Fijaros ahora en estos espejos joyeros, tienen mucho espacio de almacenaje dentro por lo que puedes colocar lo que quieras, desde joyas hasta otros complementos, el precio 139 euros. Y estos cojines que están en tendencia 18,99. Lo que también vamos a encontrar en estas tiendas es gran variedad de marcos para fotos, como este por ejemplo, en dorado, muy bonito, 5,49 su precio. Esta decoración marina que por cierto la he visto en muchas tiendas físicas muy conocidas, 7,49. Y si estás buscando espejos redondos que nunca pasan de moda con el marco en fibra natural o también en metal, pero con unos diseños muy bonitos, los vas a encontrar en estas tiendas. También vas a encontrar las lámparas. Así infinidad de modelos, lámparas de pie, lámparas de techo, lámparas de mesita y también por supuesto los cuadros para que puedas adornar tus paredes de casa. Chicos, hasta aquí este recorrido, este paseíto por los bazares chinos. Espero que os haya gustado. Si es así, dejarme en sus comentarios qué os ha parecido. Si os ha gustado este video, regalarme un grandísimo like, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Es la única manera de no perderte ningún video. Os espero en el próximo. Chao. 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 Gracias.